Música E se non avete mangiato tenetevi questi 10 euro che fanno bene Alla salute vostra che così fate un po' di dieta E alla salute nostra che così mangiamo se comprate qualche cd Va bene Sì 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Allora, gracias, gracias por ser venidos, gracias a aquellos que semanan, gracias a aquellos que comprarán el disco. Esta noche cantamos las canciones del nuestro disco, tenemos también la hostess que vende el disco. Y como dije antes, si tienen 10 euros que avanzan, a nosotros hará mucho gusto. Esto es Primalva, outside the theater. Esto es lo que hacemos cuando no andamos en el teatro a hacer nuestro espectáculo, que es un espectáculo musical, teatralo. Ahora nos faltan los actores, los ballerinos, todo. Estamos solo nosotros que suonamos y esperamos de suonar bien y de hacer cosas que a ustedes piaccionan. Allora, intanto ho due mascoti che devo salutare, que son spariti, ma son due bambini piccoli così che ci hanno aiutato a montare, son stati bravissimi. Si chiamano Lorenzo e Leonardo, come i miei figli, ma non li vedo più, saranno andati a dormire tardi. Allora, volevo presentare intanto Primalva, nati nel 1980, quindi qualche anno di musica alle spalle, Gianni Donati al pianoforte, Luca Villani alla chitarra, Massimo Cillo al basso, e Luca Piccari alla batteria. Bene, facciamo un po' di cose del nostro disco, quasi tutte, che comprende pezzi di 30 anni fa, di 20 anni fa, di 10 anni fa, di un anno fa, dell'altro ieri. E poi vi faremo due tributi a due artisti che ci hanno ispirato, uno è Pino Daniele e l'altro è Giorgio Gatti. Musica 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bien. Gracias. 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 Y 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 De no ser ninguno, el obeso aumenta de peso. El obeso somos todos, los magos, los gráticos, los nuevos paradossos. El obeso es una presencia a todo tondo, es el simbolo del mundo. El obeso mangia idee, opinioni, computador, celular, dibattito, canzoni. Mangia il sogno dell'Europa, le reforme, i parlamenti, film d'azione, i libri d'arte. Mangia soldi e sentimenti. E si ingravida guardando e mangiando gli orrori del mondo. L'obeso è ormai un destino senza scampo, è la follia del nostro tempo. L'obeso è un pachyderma nausea bondo, è il simbolo del mondo. L'obeso mangia gruppi finanziari, spot, informazioni, aiuti umanitari. Mangia slogan, ideologie, vecchie idee, nuovi miti. Mangia tutti i bei discorsi dei politici e dei preti. E sicuricità, la pace e la guerra. La pace e la guerra, la pace e la guerra. L'obeso aumenta di peso. Ha un aspetto imperturbabile e imponente. È il futuro che è sempre più presente. Mangia tutto. Mangia il mondo come noi, senza il minimo disturbo. Senza vomitarlo mai. L'obeso è il segreto del gonfiarsi disumano. L'obeso è l'infinito. Ma di un leopardi americano. L'obeso è il sogno. L'obeso è il sogno. L'obeso è il sogno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La mia generazione. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, hemos hecho una gran fatica a dar el tiempo, porque, por lo menos, con los botones, me gusta, era una canción con una gran atmósfera, pero aquí sabemos que es difícil. Bien, ahora cambiamos regí. 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 Bien, ahora cambiamos. Bien, ahora cambiamos. Bien, ahora cambiamos regí. 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 A chi credere, soprattutto a chi votare Siamo delusi, oltremodo disillusi Personaggi oggi scomodi e noiosi Ma per dirla come mangio, tirando troppo questa corda Si è spezzata adesso il prezzo da pagare, non ci importa Per fortuna poi è arrivato il temporale E la verità ci ha fatto spaventare Non crediamo più ai potenti, che millantano interventi Per risolvere i bisogni, soddisfatto i nostri sogni Per fortuna poi è arrivato il temporale Tra la gente che si trova in alto mare Ma da adesso stiamo attenti Non crediamo in accidenti Non crediamo ai loro nomi Tutti fuori dai coglioni Per fortuna poi è arrivato il temporale I suoi lapi, le coscienze, può schiarire Valutando attentamente Quel che è giusto e quel che è niente Quel che al mondo è necessario Venga il mondo è necessario Il mondo è necessario Per fortuna poi è arrivato il temporale Con i suoi lapi, le coscienze, può schiarire Valutando attentamente Quel che è giusto e quel che è niente Quel che al mondo è necessario Quel che al mondo è necessario Per fortuna poi è necessario Per fortuna poi è necessario Se qualcuno non mangiasse Mangiasse Comincerei da capo E farei a piedi il mondo Per dirti sono tornato O se uno mi sparasse Lo ringrazierei Per poter non essere Quello che non vuoi Quello che non vuoi Per fortuna poi è necessario Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.